debo tener algún problema con internet me está tocando mucho los cojones pongo el reloj y así ya está hecho cada mañana hasta que no son las dos mínimo digamos que el internet me va como el puto culo así que bueno no sé qué problema puede haber pero ya cambié la contra por si había algún problemilla pero se ve que solamente mi internet queda asco por cierto me he subido un poco el nivel para más que nada tener esto tengo bola de fuego y puedo dar puñetazos de fuego contentos todo el mundo y creo que es la hora de llevar a cabo lo que la gente entiende como venganza no por nada pero a mí no me tocó los cojones nada vale voy a acabar con él nadie en su sano juicio ni siquiera el primo de su ex me envía la mierda y me da un par de hostias no por nada pero voy a ir a por ese cabrón ahora que tengo esto mejoradito vas a pillar hijo de puta ¿dónde estás? ¿crees que voy a esconder de mí? ¿que pasa? tengo más trucos ahora de lo normal lo mejor ¿dónde está el arbusto? ¿dónde está el arbusto? Oh si, nena. Si hay que te gusta que te dé una de estas. ¡Sí! ¡Nah! ¡Nah! ¡Fuck you! Un anillo de piedra. ¿Qué me has dado, querido? He cumplido mi venganza. ¿Qué coño me ha dado? Un anillo de piedra. ¿Esto qué es? ¡No! ¿Es esto aquí? ¡What?! ¡What?! ¡Hostia! Pues es guay. ¡Venganza cumplida! Un momento. Lo siento, rec. Te vas a quedar sin primo. ¡Hala! Más contento que unas partes. ¡Hala! Me voy. Y ahora voy a dedicarme a hacer un par de cositas. Veamos. Tengo aún la zona del bosque que tenía ahí otro rec por ahí medio. Ni para atrás voy. Tengo también Tengo también la zona de las ruinas que había el río escorpión. Tengo el sitio del veneno que ni para atrás voy para allá. ¿Y qué más tengo? Podría ir a encontrar también... Me faltó un NPC aquí, ¿no? O sea, se fue la tía aquella. De Heide. Y yo rescato a la gente. Y la amiga desapareció. Y, por lo que me ha dicho por aquí, gente... Está... Está por aquí. Y es importante que la encuentre. Si quiere mirar... Porque si es importante... Mejor que mejor. No puedo ver nada. Pues aquí... No. Y esto aún no sé qué coño es. ¿Veis? ¡Uepa! Ahora me resultará un poco extraño. Porque no tengo los mensajes de la gente. Y me va a dar candela. Esto. Bueno, o sea, voy a pillar seguramente. Aquí ya mire, no hay nadie. Está solo gata. Y aquí... ¿Esto? ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¡Nope! ¿Cómo abro esto yo? ¿No está aquí adentro? Con el Mowgli. No está alrededor. Aquí hay los cerdos estos. Graciosamente no puedo darles. Con la Claymore. Tengo que ponerme el escadón. Como no está aquí dentro... Esto sigue siendo mayor, ¿no? ¡Coño! ¡Mira! ¿Qué pintas tienes? Ah, no. Estás aún con la capucha. Pues nada. ¡Eh! ¡Oh! WTF! WTF? ¡Oh! ¡Hola! Un honor de verte. Esta actividad no es lo que parece. Hemos dos. No hay una manera que está dirigida. No hay una forma que está dirigida. Esta es la atención. Este hermoso hermoso revela el otro camino. Y este hermoso hermoso, solo funciona en milagros. Me ha encantado como mientras estaba rezando me ha pegado una hostia. Tengo fe. Si, por cierto es alma. Agua roja. Venga, empezamos bien. Que puñetas es el agua roja. Es un objeto. No puede decirme que sea un arma ni nada. Es verdad que conseguí esto por ahí. La mitad de las cosas no sé ni lo que son. Trancos por favor, mi perro, no vuelve a estar aquí dando candela. ¿Por qué? No sé qué es el agua roja. Ah. Cosas para magos. No me interese demasiado. Vamos a ver. Pues ya tengo otro camino con el que me voy a quedar atascado. Que va a ser ya lo mejor. Lo que me faltaba. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Lo he dicho. Tengo otro camino con el que quedarme atascado. Esto en realidad es guay. Porque así voy de atasco en atasco. A ver si alguno pasa alguna cosa. ¿Esto qué es? ¿Se parece a la otra parte? ¿Hola? ¿Sabboy? ¿Sabboy? ¿Quién eres tú? Permítame un momento. Hay una hoguera aquí. Al valor del cazador. Se parece mucho al... Gimme, 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 how it is it, este... Vaya sitio. ¡Coño! ¡Hostia! Vale. Quiero decir. Se parece mucho al bosque de los gigantes. Al fin me sale. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí tirado? Amigo mío. No sé quién eres, pero... Pero... Cierre en mí. La fralidad de los bosques rota... Pero oscura. Cierre. 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 Te he borrado en... ... simplemente una cosa... ...dó... Otro mago de estos... ...de mierda, que no me dejan hacer nada en su vida. Que me quedo con la bea. Bicha esa. Que es firmantica, y hasta. Tú, no quieres ser antorcha, sí. ¿Eres Antorchas pero en modo... Espera, que a mi viene un tío que me quiere dar una bestia con un palo. Toma palo. Y me da el palo. Espera, que viene otro. ¿Tú me quieres recibir con el palo? Pues toma palo. ¿Puedo bajar el palo? ¿Qué pasa? Una pequeña azul. Ni puta idea. Pero... Voy para adentro. ¿Dafuq? ¿Dafuq? Una pillazo mariposa aquí arriba Me envenena Hija de puta Si te caigas Regalito Oigo muchos sonidos Y no me molan Oh oh Esto empieza Ahí va, ahí va, ahí va Tiene que haber velocidad para llegar aquí ¡Ninja! ¡Toma ninja! Yo sabía Siempre hay alguien Siempre hay alguien Siempre hay algún arquero Estos cacocones Y encima me envenena Que cabrón eres ¡Toma! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¿Salemos fuera? Vamos a hablar fuera ¿Vale? Vamos a hablar fuera ¡Venga! Primero comentario Segundo comentario Ahora ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! Lo he encontrado Son defensas ¿O no? Algún día Aquí abajo hay gente Yo supongo Que esto es de nivel Anterior Pero que como el caballero Me resultó chupado Por cierto Te veo aquí Haciendo el Mongees ¿Vale? Primero comentario Qué lástima de pirata Che Se notó Que aquí hay algo ¡Ah! Muy bien Toma segundo comentario Cabrón Unos de ojos rotos Como si lo uso mucho yo Soy más de bosques Y ratas Más bien ahora ¡Aleop! Eso Saltando Ni para atrás Otra hoguera ¡Qué maravilla! Por si no había suficiente Aproximación al puente Aquí habrá candela pura Como si no había suficiente Con la primera parte De las mariposas Te dan aquí Por si acaso Un pase de temporada Para las hostias ¿En serio? Esto que había visto aquí Gigante Era solo Esa mierda Algo me habría dejado Por ahí Venga Inventarios O la antorcha Me encantan las antorchas Ponte cazadum Por aquí Seguro que se cae Me lo vuelo Lo presento Aquí hay un tío colgado ¿Le puedo tirar un cuchillo? ¿Le puedo tirar un cuchillo? ¿Le puedo tirar un cuchillo? Vamos a hacer un Call of Duty Vamos a aprender todo lo que es un Call of Duty Call of Duty Adiós ¿Y se corre caminos? Uy Alguien tenemos que enseñarle Cómo se juega Call of Duty Aguento Aguento Miro para arriba Miro para arriba Miro para arriba Miro para arriba ¿Mato por dónde? A cross de mapa Por favor Novatos Sé que hay un grande por aquí Mierda Hay una mariposa por aquí también Dando por Candela ¿Qué cojones llevas tú? Eso no son chotels Ni para atrás ¿No? Son Son mariconadas Varias Son de verdad Usan la fuerza bruta ¡Lol! ¡Combazo! Toma Aprende a tirar mierdas No te jode Ahora toma Aprende eso también Te digo Vale Pusear conmigo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Hay otro puente? ¿No es el mismo puente? ¿Hay otro puente? ¿What the? Esto es una cabaña ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! Quiero entrar ¿Cómo entro? ¿A hostias? No ¿A hostias por aquí? Yo a veces no entiendo esta gente ¿Cómo puedo entrar en tu territorio, amigo? ¡Amigo! ¡Yo quiero entrar! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Alevi! ¡Cázo! ¡Alevi! ¡Hostia! ¡Más puente de cazas, Doom! ¡Amigo mío! Aquí solo hay leña Y en tu caso van a haber hostias ¡Venga! ¡Que te crejeres tú, eh! ¡Lanza de alma! Musgoide, musgoide, musgoide Un cofre bueno Y bonito Que me lo quedo Porque me lo merezco Otro polvo de hueso sublime ¡Hell fucking yeah! Cuando hay estos tíos Siempre hay algo aquí Pero déjame mirar El que coño he conseguido Lanza de alma Lanza de alma no es Sí, es el mega disparo final Kamehame por 20 Pues nada, hijo mío Vamos a ir por aquí primero Seguro que no hay nada No sé que has intentado Pero desde luego tú Has fracasado Como todos los demás Acuéstate Que bien estar en un sitio Donde puedo Onegar Ay, qué espalda más rica ¡Niam! No me entregué Que esta espalda pase hambre ¡Hostia, mis amigos! ¡Fuck you, it's shit! Acojonante ¿Qué me ha dado? Ni idea Me has dado algo por aquí Látigo dentado Si quiero hacer un día de Simon Belmont Aquí está ¿Quién sabe? A lo mejor un día me lío A latigazo puro Más camino por aquí Esto me lleva a una especie De como de Portaleza ¡Guarda! ¡Ostia! 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 ¡Belmont! ¡Oh, shit, boy! ¡Oh, shit, son! ¡Oh, shit, son! ¡Mira que se ha atajado! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Tu única salvación Es esto! ¡Joder, sick fighter También aquí, ¿no? ¡Toma, sick fighter! ¡Nos faltaba! ¡No! ¡Joder! La panda sombría MK2 ¡Vaya hostia mamma, tío! Pero, por supuesto Están ambrosios Y antes sale con las ollas Lo hecho de que sale ahí Oscuro Es porque es oscuridad ellos, ¿no? Lo digo porque Como hay el otro tío por ahí Dando vueltas también De oscuridad, oscuridad, oscuridad No tenéis el don de oscuridad Supongo que es lo mismo Bonita trampa Ha sido muy divertido ¿Cuánto me queda, por cierto? Vamos a ver Tiki, tiki, tiki ¡Ocho minutos! ¡Genial! ¡Genial! Genial Escucho una hoguera por aquí Oiga, buen señor ¿No puede decirme dónde está la hoguera? Ya pues todo eso, ¿eh? Momento, pero es que esto es la otra parte Tengo un problema Veo gente colgando Me van a querer atacar Lo sé, lo sé ¡Purgatorio! Me veo algo rojo Y algo de jefe Y ahora me faltaba Ningún problema Veo la hoguera ahí Vamos aquí Jurgatorio Hay un tío rojo De la hostia Que tiene pintas De querer meterme Una mandanga Y se acabó ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material? Ahí es la primera hoguera Claro que escucho la hoguera Si es que la hoguera está aquí abajo Esto es el principio Al principio ¿Se me entiende? No hay hoguera aquí, ¿no? Aquí estás tú Que seguramente me vas a meter una hostia Y me vas a enviar A Kimbambas No, lo siguiente Y el que hijo de puta Viene corriendo Tú me suenas de algo, ¿no? ¿Es posible? No, bueno Pues me voy aquí, ¿eh? Un placer Tu punto débil es el puente De acuerdo ¿Y si te digo que soy el rey de las Kames? Kame, jame, ja Kame, jame, ja Kame, jame, ja Y kame, jame, jame ¡Ve! Combate del siglo contra No sé qué acabas de hacer Pero... ¡Adiós! ¡Adiós! Yo a veces Los NPCs No, no Los acabo de entender ¡Buah! Venga, espérate Que hago un rezo de los míos Salve Fenrir Fíjate ¡Ala! Salve Fenrir Madre mía La que me espera Seguramente Jefazo Por supuesto Y jefe del bueno Un esqueleto Mó a una puerta Y me envía What the fuck Debo ser subnormal Debo ser subnormal Soy definitivamente Subnormal Trancos Aquí Perro Sí Alíviame Alíviame Oh sí Amo Soy subnormal Porque se me habrá ocurrido Es que he visto He visto el carro Y digo ¡Buah! Va a venir para acá Cagando leches Y tengo que ir por otro lado Que es lo típico Esquivar Y he visto En el último momento Mientras me caía Que no era por allí ¡Ay Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? En fin Bueno Lo dejo aquí Esta vez ¿Vale? Lo llamaremos Soy gilipollas ¿Vale? Venga For the For the Junque Ah A ver por el culo No O ¿Vale? M ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? Gracias.